...noticias que hablen de matar, matar, matar Una pistola el alma no cura Más libros, más educación, menos basura Verde es mi corazón Verde es mi cantea, verde es mi ilusión Verde es la razón Verde el camino para mi Ah no, que no dé un paso atrás porque se puede ahogar, se la lleva la corriente Me gusta porque pide más libros y hace así Dice yo quiero más libros, más cultura Pero por qué me haces así, ahí no hay un libro Pero es que ahora todos los cantantes, todo el mundo te hace así ¿Por qué te señalan en ese lugar peligroso? Ahí no están los libros, señorita Farina Cuidado, no dé un paso atrás Dibujos animados, publicidad, promocos Bien, original, creativo Esta chica también quiere votar por Mocos y resulta un poco más creíble o menos fogosa que la anterior Esta vez los jóvenes vamos a elegir y vamos a elegir bien Este 30 de mayo la educación tendrá un voto más Voy por Mocos Claro, porque el 30 de mayo hay que votar No dudaría en decir que esta Todos sabrán, todos sabrán seguro algún día Algún día seguramente todos sabrán Hay que al final, hay que al final si se podía Se podía rescatar nuestra dignidad Y pensarán, era verdad lo que luchamos tanto Y te dirán, ay Antanas tenías razón Hay que seguir y aprovechar ahora que somos tantos Pues solo unidos se construye una nueva nación Llegó el día, llegó, llegó Llegó el día, llegó, llegó Abran las ventanas, pa' que entriantan hacia el sol Es una genial canción, es una música alegre Y se te pega, se queda contigo Yo todo el día en el hotel estoy abriendo las ventanas A ver si alguien me da algo verde, ¿no? Un adminículo verde, pero no llega todavía Así que me contento con esto Aquí hay una propaganda subliminal Ey, uno tiene su corazoncito, ¿no? Uno es humano Yo no voy a votar, pero, bueno Me gusta este colorcito últimamente Después se molesta la gente Me dicen, ¿cuánto te ha pagado mocos? Nada, nada Ni siquiera me han hecho llegar el adminículo que estoy esperando Nada Es simplemente por convicción Como por convicción Estos famosos A los que yo no conozco Pero esos, porque yo soy un tarado Apoyan a Antanas Voto por mocos porque cree fervientemente en esto Porque solo aprendiendo Educándonos, cambiando Cambiando Podemos salir adelante Vamos a escribir la historia con lápices Y no con sangre Voto por mocos Yo voto por mocos porque nos dice claramente Que nada de lo que logremos sirve si no paramos de matarnos Porque en medio de la muerte ninguna prosperidad vale Porque la vida es sagrada Mi vida es sagrada Tu vida es sagrada No podemos seguir aceptando con cinismo que en Colombia todo el mundo roba Por eso ya muchos colombianos estamos diciendo Y entendiendo Que recursos públicos, recursos sagrados Por eso yo voy a votar por Antanas Voto por mocos porque es el primero que dice de frente Que nuestros problemas no son asuntos de un presidente Y que el país no sale adelante solo con milagros Sino que necesita de nuestras manos Porque creo en el trabajo en equipo Porque creo en el trabajo en equipo En el trabajo en equipo Porque creo Que es posible la política limpia Limpia Bueno, muy bien, muy bonito Todo muy persuasivo Uno percibe que realmente Yo no creo que les hayan pagado Que esa gente está con Antanas Está con la ola verde Y lo que se queda contigo Es la melodía La tonadita esa La genial composición musical De no sé quién Pero es una gran contribución Este señor dice que va a votar por mocos Porque le gusta la inexperiencia de mocos Muchos creen que Antanas mocos no tiene experiencia Y es verdad No tiene experiencia en politiquería No tiene experiencia en corrupción No tiene experiencia en componendas Y por esa falta de experiencia Estoy con él Bien, original Y esta es otra publicidad a favor de Antanas Lo peor de la ignorancia Es que mientras más se prolonga Más nos acostumbramos a ella Necesitamos más oportunidades de estudio y de trabajo Todo se hace con ideas Para eso yo confío en mocos Por un país con más lápices y menos rifles Porque Antanas nos enseñó que es más fuerte el arma de la cultura Y no las armas de la guerra No le demos más vueltas Votemos por la honestidad Seguridad Pero con todas las de la ley Aprovechemos la oportunidad para votar Con la inteligencia Porque entre todos podemos erradicar la corrupción de este país Colombia Votemos por la vida Voto por mocos Creo en Antanas Porque creo que la vida es sagrada Yo creo en Antanas Porque habla con argumentos Y no con espavientos Es el candidato matemáticamente preciso Para la actualidad del país Me gustó este último señor, ¿no? Matemáticamente preciso Me hace acordar cuando yo viajaba a Santo Domingo Todos los meses hace muchos años Yo tenía 20 años y estaba siempre en un vuelo cósmico Y el chofer que se llamaba Pericles El chofer dominicano Yo le preguntaba a Pericles ¿Cómo están las cosas? Me dice matemáticamente mal O le preguntaba a Pericles ¿Hoy va a llover? Me decía matemáticamente no Y ya regresamos Porque matemáticamente se me agotó el tiempo Para terminar y para ser justos Gustavo Petro Que es un formidable candidato Muy inteligente y muy brillante A mí me ha encantado en los debates También tiene un rap a favor de su candidatura Everybody Vamos a votar, vamos a votar Vamos a votar, vamos a votar Por Petro Soy un joven muy alegre Soy un joven responsable La tengo clara En política soy maduro No creo en las encuestas Que creo en las propuestas No creo en los medios que manipulan la conciencia No voto por conveniencia Voto a conciencia Si te gusta Petro Vota por Petro el 30 de mayo Y no creas en el voto perdido Y si te gusta Germán Vargas Lleras Y a mí también me encanta Germán Y creo que algún día va a ser presidente de Colombia Quizá no este año Pero es un candidato muy preparado Muy juicioso Muy inteligente Disfruten de esta propaganda de Germán Y voten por Germán No crean en la teoría del voto perdido Mi compromiso Es garantizar una seguridad integral Preservar La tranquilidad en el campo Contener la delincuencia en las ciudades Y consolidar la seguridad fronteriza Fui el primero en llegar a la seguridad democrática Seré el colombiano Que le ponga fin A este conflicto Suerte a todos Gracias por hoy Yo fui el último en llegar a NTN Y creo que voy a ser el primero en irme Después de las elecciones Se agotó el tiempo Gracias por hoy Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video